¡Qué bella historia! 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 Amén. 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 Mi Redentor, el Rey de gloria, mi paz al Padre y a revelarme al Dios de amor. Oh, cuantos de amor, imperador, el Rey de gloria, mi Redentor. Mi Redentor, el Rey de gloria, mi paz al Padre, mi Redentor, el Rey de gloria, mi Dios de amor. Amén. Madre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, porque estamos aquí delante en tu presencia y venimos a adorarte, Señor, como tú buscas tales adoradores que te adoremos en Espíritu y en verdad. Sea tú bajando a cada corazón, sea tú bajando a cada vida, bendiciéndolo, hermano y las hermanas que han venido, que tu Espíritu Santo le sea guiándole, guardándole, reconociendo, Padre, que ante ti nada somos, Señor. Solo estamos confiando en ti, Padre. Solo estamos esperando en ti, Señor. Tú nos creaste, tú nos formaste, que estamos aquí para adorarte, para bendecir tu santo nombre. Señor, bendice a los hermanos que no han podido venir. Quizás nuestro hermano Mateo, Señor, estaba con cambio de casa, Padre, ya estaba agotado, entregando la casa y cambiándose a la otra casa, ordenando. Señor, te rogamos que tu gracia y tu misericordia le sea ayudándole con nuestra hermana. Tú eres Espíritu Santo, sea orando con ellos, Señor. Ayuda a mi hermano Leiva, Señor, y a mi hermana Solange por estos fríos que han venido, Padre, que ella no se ha podido, Señor, estabilizar. Pero estamos creyendo que eres tú el único Dios que puede guiarla y ayudarla. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Ayuda a mi hermana Marta Mieres, que no está esta mañana. Y los hermanos que no veo esta mañana, seas tú obrando con ellos, Señor. Obrando en gracia, obrando en misericordia. Como anoche conversaba mi esposa con mi hermana Magali y también le decía que se había pegado en la cabeza, se había hecho un huevo, Señor, y que te sentía muy mal con un pecho. Señor, eres tú el gran sanador, Padre, el gran Dios que nos ayuda, nos guía. Estamos en tus manos, Padre. Estamos creyendo las promesas de tu palabra. Y si mi hermano nos está escuchando esta mañana, ahora aquí en este lugar hay sanidad, Padre. Aquí está el verdadero médico, Padre. El verdadero médico que nos cuida, que nos protege. El médico que acampa a nuestro alrededor. Como contaba mi hermano Carrera, que Dios movió ese árbol, Padre. Y para no causar los daños a nosotros, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Estamos pero muy, muy agradecidos, Padre. Señor, eres tú un Dios maravilloso. Eres un Dios grande, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria. Ayuda, Señor, a los hermanos que han ido a trabajar ahí a la parcela, Padre. Preparándose terreno, preparándolo para este verano. Que los hermanos podamos asistir, podamos más tener compañerismo. Los hermanos que puedan tener tiempo de ir, están aquí en lugar. Seas tú bendiciéndole, Padre. Y prosperándole, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria. Ya que tu amor ha sido grande para con nosotros. Señor, y ahora esta mañana, oro por mi hermano de Padre de las Casas. Por las familias que están ahí oyendo tu palabra. Que están sintonizándonos, Padre. Oramos por nuestros hermanos de Victoria. Tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor. Oramos por nuestros hermanos de Lanco, Pulquiñe. Y oramos también por nuestros hermanos ahí en Osorno. Que se están esta mañana congregando y escuchando este mensaje. Y esperamos que sea de una gran bendición para ellos. Señor, te ruego por nuestros hermanos de Valdivia. Nuestro hermano Abraham. Sea tú con él y su congregación. Guiándole y ayudándole, Padre. Te pedimos por nuestra hermana Frecia Ávila Benítez. En ese lugar de Paipote. Sea tu gracia con él y su familia. Guiándole y guardándolo, Señor. A nuestra hermana, Señor Jensen. Padre. Tu Espíritu Santo es el mismo de ayer, de hoy por los siglos. A nuestros hermanos Buriones. También ahí en esta ciudad de El Salvador. Guíale y guárdale, Padre. Con su familia, sus hijos. Que tu Espíritu Santo sea orando con él, Padre. Guiándole y ayudándole. Y así te pedimos por cualquier hermano o hermana o ministro alrededor del mundo que nos está sintonizándonos. Señor, que podamos reconocer que él es nuestro gran sanador. Él es nuestro gran libertador. Y el que nunca nos ha dejado. El que nunca nos ha desamparado. Oramos también esta mañana, Padre. Por esta reunión de ministros que vamos a tener el día viernes y sábado. Ahí en el tabernáculo de Mapugué. Donde nuestro hermano Peralta. Oramos, Señor, que tu gracia sea orando en misericordia. Y también oramos esta mañana, Padre, para que tu le guíes en su cumpleaños. Que hoy día estarían celebrándoselo. Señor, te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Eres un Dios real y verdadero. Eres un Dios que nunca, nunca nos ha dejado, Padre. Así que te amamos y te bendecimos. Así como escuchaba que mi hermano Andrés también está de cumpleaños. Seas tu gracia bajando, Padre. Amén. Ya queremos que el tiempo, Padre, ha volado. El tiempo ha pasado. No lo hemos sentido. Y sabemos que la hora va encima. Amén. Le damos las gracias. Ayuda, Señor, a todos los hermanos. Todas las hermanas que pudimos ir estos días, Padre, al velatorio de mi hermano Jorge Morales. Señor, seas tu gracia bajando, guiándonos, Padre. Señor, ver toda esa gente que llegó de su trabajo y cómo lo querían, cómo lo apreciaban. Señor, permite que nosotros también tengamos un buen ejemplo. Amén. Señor, te amamos y te bendecimos. Te pedimos que ayude a nuestra hermana Carla esta mañana. Ayude a la señora nuestra hermana Yael. Amén. Y ayuda a su esposa, nuestra hermana Magdalena. Amén. Que tu Espíritu Santo sea bajando. Amén. Y trayendo la paz que solo tú la puedes dar. Amén. Te amamos y te bendecimos. Amén. 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 en cualquier momento nuestra vida está en tus manos Señor no nos jactamos esta mañana reconocemos que nuestra vida está en tus manos tu gracia tu amor y misericordia sea con cada uno y ahora nosotros lo encomendaremos en tus manos lo encomendaremos en tu palabra como decía nuestro hermano Luis Faunde dele saludos a los hermanos ya que aquí en este lugar Dios está obrando Dios está bendiciendo y Dios sea el mismo de ayer de hoy y por los siglos le damos las gracias le damos la honra y le damos la gloria recibimos todo esto y lo encomendaremos en tu palabra esta mañana en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Saluda a su hermano los saluda a todos en el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Entonces vamos a leer la palabra en el libro de Mateos. ¿Y cuántos tienen el mensaje? Uno más grande que el Salomón está aquí. Los que no lo tengan, levanten la mano. Ya el hermano va a pasar a medida que vayan pasando. Vamos a leer el versículo 38 en el antes de Mateos capítulo 12. No le voy a preguntar si lo han leído o no lo han leído. No quiero ponerlo en aprieto. Pues vergüenza. Vergüenza es ponerlo en aprieto. Amén. Mirá por el espejo si va mi hermano. Yo digo morenito, no sé cómo decirle. No lo he visto llegar y veía pura el hermano que está acá. Dije, ¿verdad? ¿Quién ha dormido por el cambio de horario? Amén. Mateos capítulo 12, versículo 38 en el antes, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, la gente, perdón, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo con Jonás en el vientre de gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Salomón es aquí más que Salomón, en este lugar. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Lo que tú pedicaste ayer, lo que tú creaste ayer, lo que tus siervos, los profetas hablaron ayer, se está cumpliendo hoy al pie de la letra. Porque tu palabra es una sola, Padre. Tu palabra, tú la inspiraste, Señor, y tú la decís, Padre. Ven a la escena, Padre, y danos vida. Esa vida que solamente tú la puedes dar, Padre. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que esta mañana sea de una gran bendición. Y esperamos que esta mañana todos ustedes y todos hayamos venido deseando que Dios nos hable. El corito decía, oh, cuánto le amo. Y sabe que usted al cantarlo está expresando lo que siente. Amén. Y a veces cantamos y no expresamos lo que sentimos. Amén. Porque a veces estamos más con la cabeza cantándolo con el intelecto y no con el corazón. Y debemos cantar con el corazón y no con la cabeza. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando cantamos con el corazón hay vida. Amén. Entonces, oh, cuánto le amamos. Dice, y fiel le adoro. Amén. Yo decía la pregunta cuando estábamos acá andando. ¿Eres fiel adorándole? Amén. Andamos en todo lugar dándole gracias. Amén. Lo levantamos dándole gracias. Amén. Dándole gracias por este nuevo día que nos ha dado. Somos fieles en decirle gracias, Señor. Porque ayer me diste alimento. Amén. Me diste un buen desayuno. Amén. Y pude pasar todo el día. Me diste trabajo. Y estoy agradecido porque todo está en tus manos. Amén. Amén. ¿Somos fieles? Amén. ¿Realmente somos fieles? Amén. Amén. Entonces, cuando lo cantamos, tiene que haber entendimiento. Amén. Y fiel le adoro. Amén. Amén. Porque Dios busca adoradores. Amén. Que le adoren en el espíritu y en verdad. Amén. 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 Él es mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Él es mi vida. Para que usted diga que Él es mi vida, tiene que entrar adentro. Amén. Porque cuando usted, el Espíritu Santo, entra adentro, ya usted no puede hacer lo que quiere. Él es mi vida, mi adentor. Amén. Amén. Ahora usted sabe que siendo Él, el Redentor, Él vino a redimirnos. Amén. Amén. Ahora, todo lo que tenemos que hacer nosotros es creerlo, que si algo no ha salido de mí o de ti, en cualquier momento Dios lo va a sacarlo. Amén. 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 ¿Cuántos creemos que Él es mi vida? Amén. 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 montaje con el del lado, se ha fijado que estos días ha hecho frío, ayer hacía frío, en la tarde mi hermano, yo solamente andaba con camiseta y me puse una de estas, ya me voy a acordar el nombre, y en la tarde ya sentía frío, y ya llegué a la casa, los pies helados, y en la noche nos acostamos con los pies helados, hacía frío, pero hoy día en la mañana me di cuenta que no hacía frío, entonces no tiene por qué usted estar frío, si está frío es porque a usted le gusta estar frío, pero la Biblia dice, ojalá fuese frío caliente, pero tibio te vomitará en mi boca, pero cuando venimos aquí a la casa de Dios debemos animarnos, cada hermano que viene aquí a la casa de Dios debe entrar por aquellas puertas, como lo enseñó un profeta de la edad, que cuando usted entre, ya usted no es más usted, ahora pasamos a ser dominio aquí en este lugar del Espíritu Santo, y donde los coloque el diácono estamos bien, porque no tenemos perjuicio, no tenemos asientos observados, entonces ha fijado usted mi hermano, que los diáconos a veces no pueden sentar de aquí para allá, y ya pasan una hora de reunión o media hora y han llegado algunos atrasados, los tienen que sentar acá adelante, ¿por qué cree que pasa eso? porque aquí en la iglesia hay hermanos exquisitos a veces, amén, amén, todavía los diáconos no tienen un dominio, ni hemos rendido nuestra vida a Dios para ir llenando la iglesia de aquí a ese acuerdo, entonces los que vienen llegando se van sentando atrás, porque tenemos todavía nuestros privilegios, nuestros pluritos, nuestra idiosincrasia, nuestro orgullo, nuestra humanidad, amén, 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 entonces Dios nos saque de ahí mi hermano, ¿cuánto dicen amén a eso? Él es mi vida, mi Redentor, ¿cuánto están contentos por eso? El Rey de gloria vino a salvarme, porque usted sabe que usted no se podía salvar, Dios lo vino a salvarlo y a revelarme al Dios de amor, pues estamos contentos esta mañana, amén, amén. Entonces, ojalá Dios les sea ayudándoles, que Dios nos dé más amor para leer su Biblia, amén, y para leer lo que Dios nos ha dado en esta edad, tiene que renacer en nosotros, un deseo, un deseo, amén, un deseo, así como algunas personas nos pueden pasar si nos compran la última noticia, el Mercurio, o la revista que pasa, no sé si hay una revista que pasa, no estoy seguro, pero había una antigua, entonces, así como nos pueden pasar sin esa revista, algunos nos pueden pasar sin la revista Condorito, por ejemplo, otro la de amor, como se llama, la de Corintiao, entonces, así también que podamos, Dios pueda derramar amor divino en nuestras vidas, y que con ese amor podamos leer la palabra. Que usted diga, Señor, yo no entiendo lo que estás hablando aquí, pero de todas maneras no importa, yo estaba escuchando un mensaje en inglés, mi hermano, y escuché dos dos días en inglés, y quizás unas palabras, al vuelo pájaro, las garros, pero no importa, pero mi espíritu se alimenta. Usted dirá, pero está escuchando en inglés, ¿cómo es alimentar? Si usted no se alimenta, yo quiero alimentar al que está adentro, porque alimentando al que está adentro, este roto del que afuera va a perderme, ¿cuánto lo crees? Que alimentando al que está adentro, el de afuera va a reventarme, hermano. Amén, ¿por qué leo la palabra? ¿Por qué escucho la palabra? Porque yo quiero que la palabra, un dos por tres, me reviente. Saque el margenio. Lo que más tenemos nosotros es margenio. Lo más que tenemos nosotros son palabras duras. Amén. ¿Me entiendes? Como un dicho que un día estaba en Perú, en una reunión y hablando con los abuelitos, y yo para congraciarme con los abuelitos, le dije yo, la novia no toma, la novia no fuma, pero come y se largan a leer los abuelitos. Y yo creo que usted no toma, no fuma, pero nos falta más comer. Comer la palabra. Amén. Amén. Entonces Dios no sea guiándonos, no sea ayudándonos. Que usted venga con un deseo, con un ánimo, y venga aquí a este lugar. Señor, revelame tu palabra. Amén. Yo quiero que uses al hermano que va a estar delante predicando. Señor, que él no abre lo que él quiere hablar. Amén. Que él abre lo que yo necesito para mí. Amén. Dios es poderoso para bajar. Amén. Dios es poderoso para cambiar. Amén. Yo hoy día quiero leerles. Y quizás en mi deseo leerles, pero Dios quiere, quizás con lo que ustedes vienen pidiendo, no quieren lectura. Porque quizás algunos se van a quedar dormidos y los veo con los ojos ya que se los cierran. Amén. Amén. Pero Dios nunca nos ha dejado. Nunca nos ha amparado. Amén. Como decía el domingo anterior y el viernes pasado, la gran falla nuestra, la mayoría aquí de los hermanos que Dios ha levantado en este tiempo del fin, en el último tiempo, hemos visto que son muy flojos para orar. Amén. ¿Se acuerda que vimos eso? Amén. Hemos visto también, hermanos, que los hermanos, algunos son muy flojos para leer. Amén. 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 Hemos visto también, hermanos, una gran decadencia, que los hermanos son muy flojos para aclamar. Y clamar es lo más fácil. Porque usted va a la micro para el trabajo, va en todo lugar, está aclamando. Amén. Y si va en la micro, cierra sus ojos y se pone a aclamar. Amén. Y una vez, ya aclamando en la micro, mi hermano, ya a mi trabajo, mi hermano, cuando yo iba pensando en la palabra, Señor, mira, Señor, ¿cuántas veces leío Malaquías 4.6? No lo puedo entenderlo, Señor, no lo puedo entenderlo, pero tú tienes la sabiduría para darme. Y de repente bajó una chispita, no sé, una luz, mi hermano, y me inundó, mi hermano. Y pude ver Malaquías 4.6. Pude ver que de aquí al primer día habían cuatro mil años de diferencia. Y una coma y ahí, oigan, más. Y usted sabe que Malaquías profetizó este libro 400 años antes de la niña del Mesías. Y si 400 años antes de la niña del Mesías estaba profetizando del Elías que venía a convertir el corazón de los padres hacia los hijos. Faltaban 400 años. Y también estuvo profetizando de nuestro Elías que había una diferencia ya de dos mil cuatrocientos años y estaba viéndolo. Ojalá que me entienda, mi hermano. Dios lo ayude. Y vimos en este éxodo que hemos estado mirando que en el primer éxodo Dios lo sacó de una tierra. Tierra natural a una tierra espiritual, natural. Y Jesús vino a sacarnos de la ley para meternos en la gracia. Y el mensaje del tiempo del fin viene para sacarnos y llevar todos los hijos a ser llenos del Espíritu Santo para introducirnos al milenio. Porque hay un milenio. Hay seis días. Seis días que Dios trabajó y el séptimo descansó. Y ahora vemos el tiempo de la caída del reloj de Dios cuando comenzó a avanzar con Adán. Hoy día ya tenemos seis mil años. Vamos a la Biblia, al Antiguo Testamento. No recuerdo el capítulo de Amos. No sé, no me acuerdo de este momento. Dice que después de dos días, Él nos daría vida. Está hablando dos días, está hablando después de dos mil años. Dice que Él después de dos mil años nos iba a resucitarnos. ¿Y qué es lo que es resucitarnos? Lo que Dios está haciendo en esta hora. Despertando. Resucitando. Lo que Dios colocó en ti. Lo que Dios colocó en mí. Antes que este mundo fue ese mundo. Porque tenemos que encontrarnos. Encontrarnos con nuestro Redentor. Encontrarnos con nuestro Hacedor. La palabra no vino a este mundo, mi hermano, a congraciarse. Él vino a rescatar a sus hijos. Entonces cuando uno mira y ve, hermano, y Dios, mi hermano, yo me fui llorando toda la micro hasta que llegué a la pega. Pero no de amargado, sino que de contento. ¿Cree usted que Dios le puede revelar? A veces he estado sentado en el baño y a veces he estado pensando y Dios me ha revelado. Dios no tiene lugar, mi hermano. Depende de cómo usted vaya. A veces he estado cantando en el baño y Dios me ha dado. Oiga, Dios está en todo lugar, mi hermano. Depende de cómo usted va. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Dios está en todo lugar. Está debajo de tu sábana. Y sabe todo lo que tú haces. Amén. Amén. Oh, diga, ¿cómo Dios va a estar ahí? ¿Y a dónde cree que va a estar Dios, mi hermano? ¿No dice que estaría aquí en nuestro corazón? ¿No dice acaso la Biblia? ¿O acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿O acaso creéis que este es el templo del Espíritu Santo? No, mi hermano. Este no es el templo del Espíritu Santo. Este es un lugar que Dios nos dio para reunirnos. Amén. Así que cuando se acuesta, el Espíritu Santo, vamos a ser igual que los pentecostales. Voy al cine, Señor, que te quede aquí y me espera porque voy a pasar a ver la película. No sea ignorante, mi hermano. No sea torpe. Amén. Si cuando Dios te sella, es hasta el día de la redención. Amén. Hasta el día que Dios transforma estos cuerpos. Amén. La plenitud de Dios caminando nosotros. Dios no te viene a sellar de reunión en reunión. No, si Dios te selló ayer y dices mañana yo no estoy sellado. Hermano, ¿dónde estamos parados? Y luego mañana estás fumando, mañana estás tomando, mañana ya estás embujereando. Es como puede decir que una persona ha sido sellada. No, cuando Dios lo sella a alguien nunca más vuelve. Amén. Dice, es un sello hasta la eternidad, mi hermano. Y el único que puede romper ese sello es el mismo que lo selló, mi hermano. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuánto le damos gloria? El sello de Dios, mi hermano, lo rompe él mismo, mi hermano. El problema está que muchos creen que están sellados y no están sellados. Es un, es un, ¿cómo le podemos explicarle a nosotros? Ellos creen en su mente, en su ser, porque han tenido manifestaciones, porque han tenido sueños, han tenido revelación, porque han sentido un gran cosquille, un gran alegría cuando cantan, cuando testifican, quizás cuando predican. Pero nunca han sido sellados. Por eso que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que hiciera mi voluntad, mi hermano. Un sellado, mi hermano, no vuelve atrás, mi hermano. Un sellado no cae más en el alterio. Un sellado, mi hermano, no vuelve más a fumar. Un sellado no anda peleando. Un sellado no anda peleando. Amén. Porque él, cuando Dios te sella, él toma el control. Él toma el control de este tercio. Entonces, le dijo al indio, ¿qué es lo que ves tú? Veo dos perros peleando. Veo uno blanco y uno negro. ¿Y él no lo ves tú? ¿No ves tú? ¿Te ves metido en el medio? Amén. Oh, que Dios nos ayude. ¿A quién crees que va a ganar la batalla? ¿A quién alimenten más? Amén. Dios es Dios real. Dios es un Dios verdadero. Dios quiere sellarte ahora mismo si no ha sido sellado. Amén. Dios está dispuesto a darte el Espíritu Santo. No es que el hombre dé el Espíritu Santo. Dios está dispuesto a darlo. Amén. Pero tenemos que creerlo. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Tienen que esforzarse. Amén. 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 Cuando el creyente dice, no puedo, imposible, yo no, con mi vida que tengo, con mis pensamientos que tengo, con mi corazón que no va a ser, no, 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 no. ¿Y por qué creen que la Biblia dice, esfuérzate? Amén. Mira que te mando, que te esfuerces, y seas valiente. Amén. Parece que siempre que está cayendo en melancolía, parece que siempre está cayendo en depresión. Amén. A ese creyente, le dice, mira que te mando. Amén. Realmente, Señor, yo tengo que reconocer que me cuesta a mí orar, a mí estos días me ha costado orar de rodillas, porque la he tenido las rodillas malísimas, mi hermano, y me cuesta bajar y después me cuesta pararme. Tengo dos problemas. Así que estoy tomando insuri ahora, vamos a ver cómo anda la cosa. Hoy día en la mañana me he tomado una copa, así que para que andamos bien. Amén. Amén. Dice que rebatiza los músculos, vamos a ver si es verdad. Amén. Que Dios haga algo aquí, mi hermano. Amén. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden creer esta mañana que han sido sellados? Amén. Amén. El que es sellado sabe que él no está aquí por querer estar aquí. Amén. El que es sellado sabe que está aquí porque Dios lo ama. Amén. El sellado sabe que está aquí porque él sabe que él tiene que congregarse. Amén. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Él no se puede quedar en la casa, mi hermano. Amén. 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 Por eso. Me puse el botón arriba y me aprieta un poquito la mía. Amén. Me he olvidado decirle a mi esposa que me lo corra un poquito hacia afuera. Por eso que el Señor dice, mi hermano, una clave. Si usted lee el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado, página 8, la antigua, página 9, 13, la nueva versión. Dice, si Dios está en su corazón. Amén. 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 Oiga, ahí nos da un golpe a todos. Amén. 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 Si Dios está en su corazón, dice su siervo, usted no va a esperar que esas puertas se abran. Amén. 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 Uy. Y aquí, ¿cuántos qué haríamos afuera en esta mañana? Amén. Si aplicáramos esa versión. Amén. Y nosotros en el año 74, 75, 76, una vez con el hermano Peralta, dijimos, vamos a cerrar la puerta. Terminando la llegada, si Dios está en su corazón, usted no va a esperar que esas puertas se abran. Oiga, hermano, y cerramos palmillas, mi hermano, y quedaron muchísimo afuera. Y si un día les salga la puerta, yo aquí a las nueve y media. Y a las nueve y media ya porque tienen una hora de retazo. Dirían, ah, que el hermano Peralta está loco, el hermano Peralta está tonto, el hermano Peralta está chiflado. Y bueno, ¿y qué dijo el profeta? Amén. ¿Usted cree que Dios mandó un profeta? Amén. Pero debe creerlo de corazón, pues mi hermano. Amén. No creerlo para su conveniencia. Si Dios mandó un profeta, íbamos a recibir merced de profeta, bendición de profeta, porque la palabra dice, dice la palabra que nosotros somos hijos de profeta. Amén. Estoy leyéndole 1 Corintios 3. Somos, tenemos bendición de profeta, somos hijos de profeta. Amén. Y un profeta no vino a sacarnos fuera la palabra. ¿Cuántos me entienden aquí? Amén. Fue de que muchos de nosotros todavía no hemos recibido la palabra profética. Amén. Creemos que la hemos recibido, pero aquí. Pero también dijo el Señor que la palabra baje 30 centímetros. Amén. Señor, si yo la leí, yo la sé, pero claro, si tú la sabes, wechito, no hay problema, pero no te ha bajado acá, po. Amén. Fue de que siempre llega al pasado. Amén. 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 Si Dios está en tu corazón, mira, 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 ahí ya está la cúlmine, hermano. Amén. Si Dios está en tu corazón. Oiga, qué palabra más potente, hermano. Amén. Usted dice, no esperará que esas puertas se abran. Amén. 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 Si nosotros aplicáramos solamente esa versión, cada hermano que está aquí presente, si tomara esa expresión, si Dios está en su corazón, usted no va a esperar que esas puertas se abran, Porque usted viene a adorarle Y usted es un adorador Es un adorador en espíritu Y en verdad Pero veo que esa verdad Que Dios no habló ahí en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado Esa verdad no está en mí Entonces ese mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado Para muchos todavía es un misterio Es un misterio Para congregarse Es un misterio para llegar No le ha sido revelado Aguantemos esta mañana Aguantémonos Si Dios dijo Si Dios está en su corazón Usted no va a esperar que esas puertas se abren Entonces Está bien hoy día en la mañana no tengo un problema Hay cambio de horario Se los respetamos todos Pero si Dios está en su corazón Anoche usted habría puesto su reloj O sea su reloj O sea Su celular por ejemplo Yo no tengo No tengo Tengo este asunto De celular Y anoche esperé que Estuve leyendo Esperando que llegara Y me di cuenta que el celular me cambió la hora Automáticamente Uy estoy bien Dije yo Amén Me hice el ánimo Esperé hasta que El celular lo cambió Y hoy día desperté Antes de la hora Entonces le doy gracias a Dios Usted tiene celular en mano Cambió la hora anoche Pero porque hoy día lo veo con sueño mucho Entonces ahí donde vemos Que nosotros Tenemos que entender Que Dios Para que mandó un profeta Un profeta vino Para revelarnos la palabra Vino para revelarnos El misterio Vino para Revelarnos Lo que dijo aquí Malaquías Amén Quizás cosas que no las entendemos Así es Quizás vino a revelarnos Cosas En las cuales Moisés predicó Y no las entendemos Pero está ahí en la Biblia Vino para revelarnos cosas Que Pablo dijo Y no las entendemos Y están ahí en la Biblia Vino para revelarnos Cosas que dijo Pedro Él no trajo nada nuevo Él vino a revelarnos Todo lo que estaba en la Biblia No tenga profeta No tenga miedo Mi hermano Con creer Que Dios Si envió a Moisés Lo primero que usted Tiene que mirar Esta mañana Si Dios El pueblo de Israel Dios le predestinó Un profeta Llamado Moisés No importa Que hubieran pasado 400 años Que ya Dios lo había profetizado Allá por nuestro hermano Abraham Y Dios había bajado Vino en este atardecer Y le hizo ofrecer Los sacrificios De los De los animales Y partirlos por la mitad Menos partir El La paloma Ni el otro Me acuerdo que se llama La tórtola Porque ellos representan Al Espíritu Santo Pero los animales Fueron partidos Por la mitad Y Dios hizo un pacto Y Dios Cumple con el pacto Entonces Su siervo Dice un mensaje Dice Abraham Abraham No pudo más Lidiar Dice Con los sopilotes Que venían A comerse Sacrificio Y eso significa Que usted Ni yo No No podemos Soportar Los demonios Que nos tienen Arraigados No los puede Sacarlo usted Por eso Que le da sueño Y Dios Hizo caer Sueño En Abraham Dice Nada más Para mostrarle A Abraham Que él no puede Hacer nada Era Dios Que lo podía hacerlo Es Dios Que nace la obra Y usted Tiene que estar Aquí esta mañana Gracias Señor Todo lo que tenemos Que hacer Esta mañana Es creer Aunque mi mente Me diga que no Yo debo creer Debo creer Amén Dios quería Mostrarle A Abraham Que él De tanto Belear Con nuestros Demonios Igual Lo venció El sueño Mostrarle Que no Voy a hacer Nada La salvación Pertenece Solo Al Dios De la gloria Amén Todos estamos aquí Mi hermano Por gracia Amén Por gracia Soy salvo Amén Pues esto No es de vosotros Pues es don de Dios Amén 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 En cambio Venimos esta mañana A reunirnos Y deseamos Que Dios Haga algo Amén Amén Pero Encontramos Nosotros Que a muchos No nos ha sido Revelado Lo que Dios Habló Por un profeta Pero justamente En ese mensaje Cristo Es el misterio De Dios Revelado Amén 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 ¿Se sirve usted? Porque Lo que Dios Tiene escondido Tiene que ser Revelado a ti Amén 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 Que hayas escondido Estas cosas Estos misterios De los sabios De los entendidos De los letrados De los con intelecto Pero lo han revelado Los niños Yo me juego a ese Con niño Y Y Día atrás Estaba este chico ¿Cómo te llamas tú? Batoncito Igual que yo Pablo Ezequiel Entonces Vino mi hermano Para la casa Y Y mi esposa Estaba Un poquito atrasada Con la comida Entonces le dije Vámonos Al Al parque El sendero Y de repente Mi hermano El chico Se da la puerta Y me pega Ah le dije ¿Quieres pelear? Listo Entonces yo Yo tengo una manina Unos chilitos Y el líquido Me cago Al tiro Hay algo Que ojalá Dios nos ayude A todos nosotros Dios nos tiene Que revelar Su misterio Amén Y el misterio De Dios Mi hermano Se lo va a revelar A usted Y a mí Cuando lo interese Amén Amén Cuando usted Entra por aquellas puertas Señor Yo voy a tu casa Y estoy saliendo De mi casa Porque el aviamiento No comienza En la iglesia El aviamiento De Dios Comienza En mi casa Mira señor Una enseñanza Que tomé Allá En Una enseñanza Que tomé Allá En los hornos Señor Le hemos enseñado A nuestros niños Le hemos enseñado Esto Esto Y esto Pero señor Ahora yo voy A la iglesia He tenido Mi altar Familiar En la casa Hay mucho Matrimonio A veces Que tienen Sus niños Y han perdido El altar Familiar A ver Ah no Como se le ocurre Ir a la iglesia También tener Altar familiar En la casa Bueno Un profeta No enseñó Tener altar Familiar Y el altar Familiar Es muy bueno Mi hermano Porque el papá Tiene que sujetarse Y bajar Al nivel De sus niños Tiene que bajar Al nivel De su esposa Y lo que yo le diga Tiene que soportarlo Porque altar Ah Entonces Cuando Teníamos Altar Familiares Lo mío Lo primero Decía mi esposa Que es lo malo Mío Tú eres Mano de guagua El otro No tu papá Era así Muy cortante Y uno va aprendiendo Dime que no aprende Porque uno puede decir Una palabra en la casa Y es cortante Y causa daño al otro Le causa amargura al otro Entonces Dios Tiene que ¿Acaso no le puede Hablarle por ese niño? ¿No le puede Hablarle por su esposa? ¿Acaso Dios No le habló A Moisés Por la esposa Que tuvo? Pero a veces Nosotros Queremos tener Nuestra esposa Como nuestro pajo Pero nuestra esposa Que nos conoce Mejor que Que nadie Después de Dios Está nuestra esposa Uy que poco amén Dígame Amén por mano ¿Cómo estamos Mi yernito? ¿Me trataba bien mi niña? Amén Así le digo A mi yernito ¿Me trataba bien mi niña? Aunque no me he pagado Dote Amén Amén Entonces Venimos aquí A este lugar Para que Dios Nos revele Que no va a revelar La palabra Entonces Me tiene que enseñar Dios Que cuando yo voy A la iglesia Yo voy a Congregarme De mi hogar Yo He estado Practicando He estado Poniendo por obra Que en mi hogar Tengo altares Familiares Me he juntado Me he juntado Con mi esposa Me he juntado Con mi hijo Hemos tomado De la mano He morado Me he juntado Con mi niño Hemos leído La palabra Y acaso Miren lo que dice El profeta De la edad Yo no tenía Mucho tiempo Para estar En estos Altar Familiares Y el tiempo Que tenía En la hora De almuerzo A veces Le ponía A conversar Con ellos Le hacía Preguntas Y el que le contestaba Le da un premio Nosotros también Hemos sido Raquíticos Está sonando Un celular Entonces Su siervo dice Él le da Un incentivo Y usted Que le da A sus hijos A ese A ese A ese le damos Pura palabrota Y palabrota Y a ese Los hijos No quieren Ni perseverar Ni caminar Porque el culpable Es papito 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 sin Papito sin Siendo Primero Causa Daño Aplica La palabra Mi hermano Como un Legalista Mi hermano Y no sabe Colocarse En la condición Del otro Ni sabe Bajar A la condición De niño Quiere que ese Niño Se ponga A la altura De él Y eso Es lo difícil Es muy difícil Que un niño Se ponga A tu condición Cuando tu Ya viejito Ya Has llevado 30 40 40 50 Ya vivió Tu vida Como ese Niño No ha Vivido Nada Eres tu Que tiene Que bajarse Y ayudarlo Porque nosotros Muchos Como padres Hemos fracasado Y somos Un fracaso Pero Dios Tiene que Enseñarnos Si Dios Está en tu Corazón Amén Entonces Cuando salimos De la casa Yo vengo Cumpliendo Escritura Y como vengo Cumpliendo Escritura Digo Señor Si tu Me has llamado Si tu Me has cogido Tu sabes Señor Que yo Nunca quise Servirte a ti Era un Incrédulo Total Pero Señor Ahora tu Me tienes Caminando Tus caminos Yo no quiero Ser lo mismo Que fui allá Atrás Quiero ahora Ser un ejemplo Quiero ser Luz Amén Quiero ser La luz Tuya Amén Quiero que tu Palabra Brille en mi Amén Como decía El hermano Espinosa Hermano Mire lo que veo Una gran luz Caminando Y en mentira O es la verdad Hay una gran luz Caminando En tu corazón Mi hermano Que está Empedrado Ahora Como se llama Mi hermano Mateluna Dice que Estaba por Ise A Australia Y estaba La batalla Si se casaba Acá con la La hermana Llamaba Acordar Hermano Y Y Y en eso Venía a reunión Así Y un día Dice que Vio todo El hermano Mi hermano Con luz Mi hermano Y a él Se le bendice La verdad Se le bendice La verdad Ve que Dios Le reveló Y eso Lo cautivó Porque la luz De Dios Está Todo aquel Que ya Ha sido Sellado Y aunque No haya Sido Sellado Si hay Predestinación Hay una luz Porque la única Manera Que tú puedas Recibir Esta palabra Que estoy Hablando Esta mañana Es que Tiene que Haber Una luz De Ahora Lo que Dios Tiene que Hacer Es sellarte Sellar Tu libro Albedrido Sellar Tu conocimiento Sellar Tu idea Y dejarte Guiar Por el único Guía Que es el Espíritu Santo Amén Amén Le damos Gloria Le damos Honra Nos paramos Aquí entonces Ahora Miren Hermano Tu siervo Le dio Este mensaje Cristo Es el misterio De Dios Revelado Hay una escritura Que la tengo aquí Ya la voy a grabarla Y hay una escritura Que no habla Creo que está en Creo que el 13 No es No es Mateo No es Mateo 13 Yo me voy a acordarme Hay una escritura Que ojalá Dios nos ayude a entender ¿Quién dice ¿Quién dice los hombres? Lucas 24 Que es el hijo Del hombre Si usted no tiene Una revelación De esa escritura Nunca usted va a poder entender El bautismo Que es en el nombre del Señor Jesucristo Por eso que Pedro Él tuvo la revelación Del bautismo Porque él sabía que Él conocía a Jesús Él conocía el nombre de Jesús Pero él sabía que tenía Que ser revelado En el nombre del Padre ¿Quién había engendrado A Jesús? Y hay muchas personas Que pueden predicar En el nombre de Jesús Pueden predicar En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Pero no saben Dónde están parados Por eso su siervo dijo Hay muchos Jesuces Pero hay uno solo El Cristo Por eso él decía Salí de Dios Y vuelvo a Dios Amén ¿Quién era el lobo? ¿Quién era la eternidad? ¿Quién era la columna de juego? Por eso en el mensaje La misma columna de juego Que estuvo allá Estuvo acá Y está aquella final Y nos va a meter Al milenio Y la misma columna de juego De esta edad Se manifestó aquí En el año 50 Y también en el año 63 Y ahí está la foto No es foto No es cosa que el hombre Se puede imaginar La gente lo vio Amén Y cuando sacaron esa foto En Houston Texas Esa foto Mi hermano Dice Dice El hombre Humano Carnal No es del mensaje Dijo Esa Tiene que ser algo sobrenatural Que dio la luz En el negativo No es que esté truncada Esa foto Esa foto En esa foto Está la columna De juego La que guió a Israel Amén ¿Cuántos lo creen? Cristo El misterio De Dios Tiene que Dios Revelarnos Si no Usted va a ser balanceado Ante tanta corriente Que en esta hora está Va a ser balanceado Y va a ser Tuturato Pero si Dios Le ha revelado No tendrá problema No tendrá problema Cuando dice el profeta Y la palabra Está hecha carne Amén Amén Y cuando dice la palabra Está hecha carne Muchos creyeron Que el hermano Bragan Era Jesucristo Pero es la palabra Morando en carne Amén Como en esta hora La palabra Tiene que estar morando En carne Amén 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 Usted tiene que creer Que la palabra Tiene que morar En mi corazón Amén Amén El Espíritu Santo Viene a morar en ti Amén Va a caminar contigo Amén Va a andar contigo Amén Pero hay una promesa La promesa está Que Él Nos va A transformarnos Y ya nunca más Mi hermano Una vez que nos transforme Vamos a estar 40 días Sobre esta tierra En cuerpos transformados Amén Entonces vamos a ver La plenitud de Dios Mi hermano Amén Por eso que Él dijo En aquel día Vosotros conoceréis Que yo estoy en el Padre El Padre es mí Yo en vosotros Y vosotros en mí Amén Dice el profeta En el mensaje De la unidad Eso es una unidad Perfecta Amén Tiene que haber Una unidad Perfecta Amén Amén Pero a mí me interesa Esta parte Lo que Él dijo Si Dios está en su corazón Eso es para mí Y para ti Amén 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 Encontramos ahora Que Dios A muchos de aquí Todavía Dios nos le revela Todo el misterio Amén Amén Y cuando hablamos De llegar Y cumplir Nuestro objetivo Estamos hablando De creyentes Que Dios Los está sacando De ser De ser ¿Cómo se llama mi hermano? De ser Aprendices A soldados Para que lleguen A ser soldados Amén ¿No dice la Biblia Que debemos ser soldados De Jesucristo? Amén ¿Cuántos leyes Que debemos ser soldados? Y su siervo dijo En el mensaje Conducta y orden Número 18 Dice No debemos ser reclutas Amén Amén A trotar Le enseñan A limpiar el fusil Le enseñan Que nunca tenga El fusil aquí Ni acá Siempre Correcto Que no haya otra persona Le enseñan A aceitarlo Amén Amén Yo vi a mi padre Cuando tomaba Su revólver Y lo desarmaba Y le pasaba Las cositas por dentro Lo tenía Pero A punto Entonces Al soldado No hay que decirle Cómo limpiar El cilindro No hay que decirle Mi hermano Que se levante Temprano Al soldado No hay que decirle Que tiene que estar Aquí a las seis De la mañana El soldado Sabe Que si no está A las seis Es una Es una pifia Para él Y sabe Que el capitán O O O el O el O el sargento Lo puede echarlo Lo pueden despedirlo Amén Por eso que el ejército Es tan drástico Que el ejército No acepta Personas Que andan así Que un día vienen Y otro día no vienen El ejército No acepta Personas Mi hermano Que un día Llegan temprano Y otro día Llegan tarde El ejército Mi hermano Le gusta Una disciplina Un horario Y nosotros Y nosotros los creyentes Quidiéramos ser mejor Que los soldados Saber que estamos Representando A nuestro Comandante En jefe ¿Quién es nuestro Comandante En jefe? El Espíritu Santo Leas el mensaje Poniéndonos del lado Jesús Él es nuestro Comandante Y este es nuestro Cuartel Dice Y él es el Comandante En jefe Y luego Tiene un general Y el general Dice Es el profeta Y tiene un pastor Y el pastor Es el capitán Amén Entonces yo tengo que poner Tengo que poner La palabra Correcta Que dijo el general Y el general Tiene manera Correcta Lo que le dijo El super El comandante En jefe No le podemos Agregar Ni quitar Ahora ¿Cómo usted Le va a quitar Le va a agregar Ah no Si mi general No dijo eso En otras palabras Mi obispo Ah pero Nos canalizamos Con esas palabras Ya Y nos cuesta Obedecer Amén 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 El problema Está Que usted Lo ha reconocido Su comandante Jefe Amén 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 ¿Por qué se destaca El ejército chileno? Porque Si hay seis generales Se nombra uno Y todos Ahí están Al pie Y el que no está de acuerdo Para abajo Renuncia Si vamos todos A pelear Van todos A pelear Pero aquí No es igual Aquí estamos Más reclutas Entonces Dios Nos cambia De este sistema Y nos haga soldados Soldados Del señor Jesucristo ¿Cuánto quieren ser Soldados Del señor Jesucristo? ¿Acaso no ve Usted la escritura Que el comandante En jefe Dijo Mira Mira Josué Escuche bien Lo que le voy a decir Esta mañana Porque Dios Muchos Muchos Se ¿Cómo ¿Cómo explicar Para que no me confundan Porque se me confundió Muchos Creen Mi hermano Que uno Cuando habla De un dictador Cree que está a favor De ese dictador Pero Dios Dice algo Y el que no Lo cumple Va de fracaso En fracaso Josué Dice ¿Por qué me va a estar mal En esto? ¿Por qué me va a estar mal? Porque no hace caso La palabra Porque vivo enfermo Porque no cree En sanidad Él es nuestro sanador Y el comandante En jefe Dio la orden A Josué Mire mi hermano Me vas a dar Siete vueltas En Jericó Te voy a pedir Que las seis Primeras vueltas Ni uno Me hable Ni uno Diga nada Ahí está el comandante Jefe Y aquí está el general Y el general Da la orden Al pueblo Ahora Vamos a dar Siete vueltas A Jericó Pero las seis Primeras vueltas Ustedes van a encontrar Algo Ah van a ir Aquí los sacerdotes Van a ir El arca Aquí los cantores Va a ir el pueblo Y nadie 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 Me va a llegar Atrasado Porque la partida De esta vuelta Va a comenzar A las nueve Por eso es que yo le digo Que muchos aquí Somos reclutos Me perdona Pero tengo que repetir Las palabras Del general Y del comandante Jefe No me mire a mi feo Mírenlo a él Mi hermano Yo estoy aquí Para repetir Tengo una orden Esta mañana Amén La orden Es que yo debo Obedecer A mi general Y debo Obedecer A mi comandante Jefe Que es el Señor Jesucristo Y la orden Que él dio Mira Mira Josué Yo voy a Tromper Esas murallas No te preocupes Como lo voy a hacer Pero lo voy a hacer Pero una cosa Te pido Que el pueblo No me hable Ni me salte Ni me grite Ni me diga No me diga nada Camina en silencio Siete Seis vueltas En silencio Mientras todo Jericó Se reía Mientras todo Jericó Se burlaba Mientras todo Se reía Silencio Ni uno No salió ninguno Mi hermano Con la mente Intelectual A defenderse Porque cuando alguien Se defiende Es porque hay una mente Intelectual Cuando alguien pelea Yo veo peleando La gente Mi hermano En Youtube Veo la gente Peleando ahí En Facebook En estos asuntos Y los veo peleando Mi hermano Yo los veo Son Mente Oh mi hermano Y veo ministros Tirando esto Tirando esto Y todos tirándose cosas No los veo Puramente Pero nadie colocándose En el lugar del otro Y ahí estaba el comandante jefe Mira José Dame siete vueltas Pero seis vueltas Te voy a rogar Por la misericordia Que ninguno me hable Que ninguno me cante Que ninguno me Y los Seis vueltas Y quizás José Tomó el pueblo Le dijo Vamos a dar Siete vueltas Y vamos a comenzar A las nueve de la mañana Lo cual significa Que los que llegaban A las diez Estaban fuera Los que llegaban A las nueve Diez Estaban fuera Porque la marcha Era a las nueve Por eso que mucho No nos ha sido revelado El orden de llegar ¿Usted quiere que Dios Le revele? ¡Amen! ¡Amen! Dice un hermano Que no tengo micro Mi hermano Sin micro Sin micro Va a llegar igual Mira te voy a decir una cosa Tú no tienes micro Ayer Hoy día Dios te va a dar Ahora usted sigue igual De flojo Que ayer Porque Dios Tiene que enver Tu corazón Cuando tú sabes Que no tienes micro Y sabes que las micro Se demoran tanto Se calcula el tiempo Y llegamos a la hora Es verdad Hay muchos hermanos aquí Que están levantándose A las seis de la mañana Para llegar aquí A las nueve Y algunos que viven Aquí cerquita Amén Que pueden llegar a pie Levantándose a las ocho y media Pueden llegar a pie aquí En veinte minutos Llegan a las nueve y media Llegan a las diez ¿Usted cree que Van a poder caminar En la marcha de Josué? ¿Usted cree que van a poder caminar En la marcha Que el comandante Jefe de Dios Vamos a vencer Jericó? No con tu espíritu Con mi espíritu No con tu fuerza Con mi fuerza Aleluya Y Josué Mi hermano Ahí Colocó la palabra En orden Y todos marcharon Ahora Ninguno Ninguno Mi hermano Estaba desobediente Todo unánime No importa que le llegaran Huevos podridos Dice el profeta No importa que le llegó esto A sus cabezas Ellos Ni un margenio Nada Mi hermano Era tiempo Tiempo De poner por obra Fe Virtud Ciencia Poner por obra Templanza Saber Dominar su lengua Paciencia Piedad Estas cosas Tenemos que vivirlas Si no están Nosotros Vamos a ser ociosos Y estériles Pero tiene que estar Esta virtud En nosotros Tiene que haber fe Tiene que haber Ciencia Tiene que haber virtud Que cuando tu comes Según hermano Salga vida Virtud Así como cuando la mujer Tocó al maestro Talía virtud Digo ¿Quién me ha tocado? Pero maestro ¿Cómo me puedo decir Que te ha tocado? Seiscientos Que están aquí Pero había una Con fe No importa Cuanto aquí Me han apretado No, no Dios vio que una Salió con virtud Y tenía necesidades De sanidad Mi hermano Oh Que Dios nos ayude Que Dios nos dé gracia Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Sea bajando Esta mañana Y no sea revelando El comandante en jefe No sea revelando El general Otro teléfono Está sonando Amén Amén Ya lo pararon Ya Amén Entonces Vuelvo a rectificar Esta mañana Si Dios está en tu corazón Si Dios está en tu corazón Si Dios está en tu corazón Nos vamos a esperar Que esas puertas se abren Si Dios te reveló Que este es el lugar Donde tú vienes a adorar Y si Dios Tú vienes de Puente Alto Yo le he hecho a los hermanos Puente Alto Ahí tenemos en el Padreo 40 La calle Lautaro A nuestro hermano Peralta Si no pueden congregarse Va a llegar a la hora Les digo que allá Comienza a las 10 Tienes tiempo más Para llegar a la hora Entonces Si Dios te ha revelado Que este es el lugar Y no haya en Mapugué En el 40 La calle Lautaro Para los hermanos Puente Alto Es porque Dios Te ha dado el tiempo Para llegar allá A las 9 No para llegar A las 10 Amén Si Dios En cualquier lugar Donde tú vivas Dios Dios tiene que revelarte En lugar Y el lugar Que Dios Te va a revelar Mi hermano Va a tener que ser fiel Porque es el cuartel general Y en ese cuartel general Va a tener que responder O un hermano Un hermano Me pregunta Oye hermano Como es el comportamiento Un hermanita De Colombia Me preguntaba Mi hermano Por un varón Que estaba conquistándola Y hablándole palabras Y hablándole palabras Bonitas A uno Lo ponen Aprieto Y este hermanita Le dije yo Hermana Él va De vez en cuando O va Cuando tiene el tiempo Y ahora Ahora lo veo Hace como 6 meses Le dije yo Debe orar Debe orar Por el varón Que te está hablando Porque el varón Puede tener muchas palabras De serpiente Pero nada de vida O sea Muchas palabras Para engañar O sea Muchas labias Pero si no Tiene vida Él le puede decir Que está bajo Nuestro ministerio Aquí Y lo veo Cada 3 meses En el cuartel Mi hermano Lo veo Una vez al mes Aquí en el cuartel Como lo voy a decir A la hermanita No así es fiel Le tengo que decir No hermana Es un hermano ambulante O es un hermano Como Como dijo La hermanita Noma Decimos nosotros La hermanita De acá De Lampa Y tirinante Es ese Y tirinante Algo por ahí Amén O sea A mi me van a preguntar Y yo voy a tener que decir Hermano Si el hermano Es fiel Congregándose Los miércoles Los viernes Y los domingos O no No el hermano Es fiel Congregándose Todos los domingos Pero Como voy a decir De un hermano Que se congrega Una vez al mes Dos meses Amén Y yo antes El hermano Juan Carlos Aquí me tenía anotado No sé si lo tiene anotado Todavía A todos los hermanos Que van llegando Y le va haciendo Una crucecita Para saber Cuántas reuniones El año Se congregaban ¿Se acuerdan? Sabemos La asistencia Cuando se congrega Los días miércoles Cuando se congrega Los días viernes Y cuando se congrega El día domingo Están anotaditos Él ya anotado No sé ahora Donde está El hermano Juan Carlos Amén O sea Yo puedo decir Hermano Juan Carlos Me ve este hermano Cómo está En la lista De asistencia Miren hermano Y salen Por ejemplo Si son cuatro reuniones Mensuales Serían Serían Cuatro por diez Cuarenta Cuarenta y ocho Reuniones mensuales Cuarenta y ocho Reuniones de día domingo En el año Entonces En estas cuarenta y ocho Reuniones De este hermanito Cómo ha sido Mire Está apareciendo Veinte Veamos la fecha Y él me puede dar la fecha Es como yo le digo Al tesorero Estos días Un hermano Decía Que nunca lo habíamos ayudado Con plata Para su ministerio Y bajó Bajo mentiras Y yo le mandé A decir Al tesorero Hermano ¿Me puede dar De cuánta plata Le dimos este año Y el otro año Y el otro año Oye hermano A mí me dejó Para adentro Un hermano De este mensaje Mi hermano Lo ayudamos Tres años Y el primer año Le dimos Tres millones de pesos El segundo año Le dimos un millón ocho Y el tercero Le dimos un millón y medio Y anotado todo Con los papeles ¿Cómo él va a mentir? ¿Cómo yo le voy a decir A nuestro hermano No es mentiroso ¿Cómo le prueba A nuestro hermano Que es mentiroso? Ahí está Ahí está la prueba ¿Cómo le voy a decir A un ministro No si ese hermano Es fiel Yo tengo la prueba aquí Hermano Juan Carlos Sáqueme la cuenta Cuánto tu hermano Usted dirá Pero hermano Flores Está pasando ¿Y qué cree que Acaso no soy capitán? ¿Y tengo que ser Su consuelo? ¿O usted cree Que se la está Allando peladita? Amén ¿Cómo yo voy a orar Por algo En mi casa O en mi hogar Por usted Cuando usted es flojo? Y viene cuando quiere ¿Cómo le voy a responder A esa hermanita De Colombia Que este joven Es fiel Y No mi hermano Soy mucho Embaucador Hoy día Hay muchos Mentirosos Hoy día Hay muchos Que andan En la carne Pero queremos Gente que ande En el espíritu Amén Oh gloria Dios Dios nos ayude Se imagina Que un día El pastor De Puerto Rico O sea de Puerto Rico De Haití Me preguntara Con el hermano ¿Cuánto son Su apellido? Por Y me dijera ¿Cómo estás Es marito Allá en Santiago? Y yo Lo veo tarde Y mañana Y nunca Un ejemplo Mamá ¿No? Pues si lo veo Todos los domingos Él me dijo Estoy congregando Los días domingos Porque en la semana Porque en la semana está trabajando Está trabajando En una carnicería Creo que Entonces Ella Ya tiene constancia El por respeto El por respeto Al capitán Me anunció Que estaba Trabajando Porque respeta El cuartel Pero algunos No respeten El cuartel Ni Al capitán Lo tenemos Para jugar A la moneda Con él Y si No respetan Al capitán ¿Cómo van a respetar A la general? Pues me vano Y si no respetan A la general ¿Cómo van a respetar A Dios? Hay un orden Me perdonen Esta mañana Que me entusiasme Hablándole Amén ¿Lo cree usted Con todo su corazón? Hay uno mayor Que Salomón Está aquí Hay uno mayor Que Joná ¿Y quién es el mayor Hoy día aquí? El Espíritu Santo ¿Crees tú Que el Espíritu Santo Te está hablando? ¿Crees tú Que el Espíritu Santo Te está corrigiendo? Si Dios Está en tu corazón Esa escritura Es un golpe seco ahí Al corazón Amén Creo que Me entienden Esta mañana Usted no No están Obedeciéndome A mí Usted no Están Obedeciendo Al general Al que tenemos Que obedecer Aquí Que al comandante En jefe Amén El comandante En jefe Habló una palabra Y le habló De un orden Al profeta Amén El profeta Lo colocó aquí Y el capitán Está obligado A decirlo La orden Se va repitiendo Y luego Viene el sargento O sea El capitán Todo este lío Bueno Dios nos ayude Amén Pero aquí Es un cuartel General Y de este cuartel General Ya cuando estamos Establecidos Anclados Hemos podido salir Dios nos ha permitido Establecer Alguna iglesia Nos ha permitido Sacar literatura Y ayudar Hermanos Y esto Y esto Pues si un cuartel General no está Establecido ¿Qué va a hacer? Amén Y si Dios Ha llamado Más recluta Bueno Que Dios Lo establezca Ahora Más recluta Me refiero Más creyente Que si Dios Levanta más creyente Aquí Bueno Tiene que Entrar por el orden Usted no va a esperar Que las puertas Se abran Si Dios Está en su corazón Amén Amén Entonces Si usted No ha podido Vivir Esa escritura Póngala Ahí Pégala Como dije yo Unos meses atrás De acuerdo a Deuteronomio 6 O 12 ¿Cuánto es? Esto estará colgado En las puertas Y en los denteles Entonces Coloque ahí En su puerta Si Dios No está en tu corazón Oiga Amén ¿Ah? Y nos ponga ahí En su cama Ahí A su lado Si Dios No está en mi corazón No va a esperar Que Oiga Entonces Está golpeándome Eso Esa palabra Me está golpeando Esa palabra Me está llamando Que me levanten temprano Porque la orden De entrar a caminar Es a las nueve Amén Amén Y fíjese usted Dieron las seis vueltas Y nadie habló Pero cuando llegue La séptima Ahora Griten Canten Alaben Salten Oiga hermano Y él solamente La ovación Esa muralla Dice que Caminaban Carros Por la muralla Y empezaron A caerse ¿Dónde estaba El poder? En la obediencia Porque Estos creyentes Obedecieron Al comandante jefe Obedecieron Al general La misma palabra Que él dio acá La dio al general Y general La dio al capitán Y el capitán La dio al pueblo Y el pueblo Obedeció Y cuando Se cumplió El tiempo Dios cumplió Su palabra Porque Dios No se agrada De los insensatos Dios Es un Dios real Dios Es un Dios Verdadero Yo creo Con todo mi corazón Que Dios A mí Primeramente Quiero decir Me dio este lugar Amén Y si Dios Me dio este lugar Hermano No importa Cuán sucio Yo estaba Allá en el mundo El solo Llegar al lugar Dios me va a limpiar Amén Amén ¿Usted lo puede Entenderlo? Amén Que no importa Cuán sucio Yo estaba Con este asunto El cigarrillo Las de amarillo Y fumaba Dos cajetillas Diarias De los siete años Fumando Mi hermano Hasta los 22 años Pero cuando Entré Por aquellas puertas Yo no sé Lo que Dios hizo Dios borró De mil cigarrillos Y después Comenzó a limpiar Botaba Cuajarones Negros Porque Dios Promete Limpiar Si tú Tienes un espíritu Tienes un espíritu Adulterio Pegado en tu vida De niño Dios te lo puede Sacar Entraste A las puertas Dios te lo va A sacar Tienes un espíritu Soberbio Dios te lo va A sacar Porque cuando Porque cuando llegamos Al arca Dios Botamos En el arca El señor león Y la señora leona Ya no pelearon más El señor león Ya no tuvo más Odio para matar A ese cachorrito Peregrino El guepardo Ya el guepardo No estaba Ahí Chiritando Cuando vio al león El león Venía con amor Los que Dios Llamó al arca No hay odio En el arca No hay problema En el arca No importa como estés Dios te da paz Dios te da tranquilidad Hayas sido muy peleado Allá afuera Cuando llegas al arca No sabes que es lo que sucede Hay un Dios Que te cautiva Hay un Dios Que saca Esa prepotencia De nosotros Dios saca Ese espíritu Nojón Y Dios coloca amor Y dice Yo no podía Pero ahora Dios Te cambia Y tú puedes decir Gracias Señor Porque Dios es amor Y fuego consumidor Entonces yo veo Tu palabra Que tu palabra Cambia Y cuando tú ves Que la palabra No te ha cambiado Algo está fallando Señor Yo tengo un deseo Yo tengo un deseo Que me cambies Yo tengo un deseo Que tú me transformes Yo tengo un deseo De cumplir tu palabra Pero Señor Si tú me hablas del orden De la llegada Hazme cumplir Señor Yo por hacer espacio Una pieza En mi casa Que tenía tres camas Entonces tomé los colchones Y los metí Arrugados En un lado Y vino mi esposa Me cambió La posición que tenía Cambió los colchones Los puso Dos Dobles Estos días me acosté En la cama Mi hermano De esa Con los dos colchones Uy Que dormí rico No me quería Levantar después Uy Puede ser muy bueno El colchón Que esté dormiendo Pero hay que levantarse Amén Amén Puede ser muy rico En la mañana Estar calentito Pero hay que levantarse Hay que girarse Amén La orden Las nueve Amén Y yo soy Medio militar Nunca cambio el horario Nunca aquí les cambio el horario Nueve 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 No lo cambio Las diez Y diez y media Ni cuando Cuando llega el verano Tampoco cierro la iglesia Para irme a veranero Amén Hay algunos ministros Que cierran la iglesia Para irme a veranero Yo no soy medio jodido Amén Yo creo que Dios Está despierto Todo el tiempo Amén Yo siempre decía Antes Los hermanos Si aquí viene Un hermano Es porque Dios Quiere O es hermano Amén Pero los que Dios trae Dios los trae Bueno Amén Si Dios te trae a ti aquí Y entraste a poquillas puertas Dios tiene que cambiar Tu mal en el ser Dios tiene que cambiar tu flojera Dios tiene que cambiar tu comodidad Porque aquí nosotros estamos representando al rey de reyes Amén 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 Y Señor de señores Amén Amén Y el que se queda con el que se queda con la palabra Dios lo va a respaldar Amén Así que te puedo decir Esta mañana La Biblia dice Y toda alma Mira Dice la palabra Y toda alma que peca Y toda alma que peca Morirá Amén 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 Y que puede cambiar eso El único que la puede cambiar es tú si estás pecando Y tú la cambiarás ¿Cómo? Arrepintiendo Amén 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 Confesando Amén Restaurando Amén Amén Entonces le voy a decir Señor Mi primera restauración esta mañana por la palabra que he salido Es que yo Me doy cuenta Que el misterio de Dios no me ha sido Pelado Porque no he podido vivir esa expresión Que tú diste por tu siervo Si Dios está en su corazón Amén Y usted dirá Mírenme a los jóvenes que le da vuelta a este asunto Es porque hay algunos que tienen que bajar de aquí Acá Amén 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 ¿No cree usted? Amén Amén ¿Tiene que bajar de aquí? Si sé que lo sabe Yo también lo sé Pero otra cosa Es que baje acá Otra cosa El intelecto que está aquí Y la revelación que está acá Amén Es otra cosa Amén Amén Oh que Dios nos ayude a nosotros Amén Oh Dios nos De gracias Amén Por eso que el Señor le dijo ¿Y vosotros también creíos? Y dijo Pedro ¿Y a quién iremos Señor? Amén ¿Y vosotros también queréis iros? Pero dijo Pedro ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna Amén Amén Vamos a ir para allá Vamos a ir para aquí Si el único La única palabra Que te puede llevar al milenio Es la palabra dada por el general Quiero decirte Nadie Nadie mi hermano Va a poder cruzar al milenio Si no decir la palabra general Amén Y dice hermano Flores ¿Qué está diciendo? Nadie que allá Deseció la palabra de Noé Entró al arca Nadie mi hermano Que deseció la palabra de Moisés Fue salvo Amén 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 Para que veas Cuán serio es Todos los que desearon La palabra de Cristo Están perdidos Amén Amén Por eso le decía a vosotros Yo sé que queréis matarme Yo sé que ustedes me odian Porque yo quiero decirle Quiero decirle otra cosa El diablo Su padre que ustedes tienen Se llama diablo Y ese diablo que está adentro Siempre me odia Estoy leyéndole Juan 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 8.44 Juan 8.46 Vosotros por qué no entendéis mi lenguaje Cuando dice la palabra Mis ovejas oye mi voz Y me siguen Pero luego tuvo que enfrentarlos A ellos decir Vosotros de vuestro padre El diablo Soy Por eso me están resistiendo Por eso me quieren matarme Ellos no estaban hablando Que querían matar Estaban pensando Por eso ustedes me quieren matarme Por eso ustedes me odian No quieren recibir mi palabra Porque el diablo siempre Va a resistir La palabra de Dios El diablo recibe la mente Pero los creyentes En el corazón Así que Paz de Dios ¿Cuántos tienen paz de Dios? ¿Cuántos van a creer que lo que está hablando aquí Y lo que está hablando acá Es para mí Es vida Amén 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 Dios nos ayude Vamos a orar ¿Tiene usted el deseo de orar? Están a la reunión en sus manos ¿Tiene usted el deseo de restaurar? ¿Deseo de confesar? ¿Se siente usted arrepentido? ¿Ve que no ha cumplido? Palabras tan sencillas Para un profeta Que Dios le dio para nosotros Y no ha podido cumplir Eso sencillo Esa palabra que da vida Esa palabra que trae consuelo Señor Saca mi intelecto Padre Y dame revelación De tu palabra Dame revelación Del misterio escondido Dame la revelación Padre Para conocer mi tiempo Mis días Dame revelación Para conocerme A mí Y poder Ser un verdadero creyente Saca todos los fluctuantes De mí Señor Saca todo Lo de mí Los nómades Llame un creyente Fiel y verdadero Que yo pueda cumplir Con tu palabra Que tu palabra Haga vida en mí Señor Tu palabra Que es fiel y verdadera Y tu sacarás todo lo que está Demás en mí Señor Todas cosas fluctuantes Que están en mí Tu la cortarás Señor Toda carne que está fluctuando En mí Tu la cortarás Señor Él está aquí Él está aquí Mi hermano Esta mañana Él está Ha venido Mi hermano Porque su misericordia Son nuevas Cada mañana Grande es tu misericordia Y recuerde que Santiago Dijo que la misericordia Triunfó sobre el juicio Que aunque pueda estar Juicio en mi vida La misericordia Va a triunfar Padre Aleluya Gloria a Dios Alabado sea tu nombre Permite Señor Que cada hermano Cada hermana Puedan ver que grande Es tu misericordia Y que tus misericordias Son nuevas Cada mañana Padre Que puedan ver Esta mañana Padre Que aunque el juicio Cayó Son en Ibe Pero ellos todos Se arrepintieron Y tu los salvaste Señor Pero aunque todo eso Había sucedido Había uno más grande Que Jonás Él estaba ahí presente El Rey de la Gloria El Lobo Eterno El principio De la creación El Gran Yo Soy Estaba presente Y no lo estaban viendo No podían ver Que en ese hombre Llamado Jesús Toda la palabra Se estaba cumpliendo Toda palabra Estaba siendo vindicada Toda palabra Estaba obrando Señor Señor Te damos gracias Porque ahora Toda palabra Toda virtud Tuya Se estará cumpliendo Nosotros Te amamos Te bendecimos Aleluya Ore mi hermano Y mi hermana Ore mi hermano Si quiere levantar Sus manos Levántelas Gracias 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 Padre Aleluya Toma la preeminencia De mi vida Padre Toma todo este esqueleto humano Y los días de vida Que quede en esta tierra Permíteme Padre Ser lo mejor Para ti Señor Oh anhelamos Deseamos Cada día Cada hora Ser lo mejor Para ti Señor Gracias 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 Señor Y te pido algo Muy especial Sobre este pueblo Padre Da un genuino Pentecostés Señor Oh Señor Necesitamos Una rellenura Padre Una rellenura De tu Espíritu Santo Ven hasta aquí Padre Estamos necesitados Aleluya Gracias Gracias Padre Gracias Señor Jesús Alabado sea Tu nombre Bendecido Sea tu nombre Aleluya Gracias Gracias Oh Aleluya Gracias Señor Jesús Oh Aleluya Aleluya Gracias Padre Perdónanos Padre Como dijo Señor Nuestro hermano Daniel Hemos pecado Hemos fallado Hemos sido Desobedientes Padre A la voz De tus siervos Los profetas Tenemos que Arrepentirnos Señor Estamos deseando Algo más Y nosotros Hemos sido Desobedientes Padre Desobedientes A los que Tus siervos Con esta edad Nos han enseñado Padre Quizás Lo hemos mirado Como un hombre Lo hemos mirado Padre Como algo carnal Pero nos damos cuenta Que la palabra Tuya Estaba morando En esta carne Padre Y en lo cual Tu mismo Quieres lo mismo Con nosotros Que esa palabra More en carne Padre Esté morando En nosotros Seamos epístolas Leídas Señor Te damos Gracias Aleluya 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 Gracias Padre Amén 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 Aleluya Amén Amén Gracias Gracias Padre Aleluya Su siervo Y no corra Por este torrente Sanguíneo Y saque toda maldad Que hubiera Padre Toda inmundicia Padre Sácala Sácala Señor Oh Gracias Te damos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la gloria Esta mañana Porque El obedecer Tu palabra Llevó Que la muría De Jericoca Y el Padre Te amamos Señor Te bendecimos Señor Te damos Gracias Aleluya 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 Amén Aleluya 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 Amén. 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 Si quiere orar de rodillas, hágalo, mi hermano. No, no, no se vaya esta mañana. No se vaya esta mañana. Sin tomar una decisión. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Amén. Vamos cantando, mi hermano, mi hermano. Mi hermano, están orando, están clamando. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias Padre. Señor te agradecemos una vez más que no hayas podido permitido participar de tu mesa. Gracias por tu corrección Señor. Gracias porque permite que cada uno de nosotros Podamos examinarnos frente a tu palabra Señor en esta mañana hemos sido balanceados Señor en la balanza de tu palabra Ayúdanos Señor porque deseamos ser fieles a ti Y poder vivir esa palabra intensamente en nosotros Saca Señor nuestra carnalidad Para que podamos vencer, vence nuestra tierra Queremos ser libres Señor de nuestro yugo carnal De nuestro razonamiento Señor Enséñanos a ser niños en nuestra mente Señor Que podamos creer que todo es posible Señor que no tengan que pasar por el sedazo de nuestro razonamiento Señor nosotros creemos que tú haces las cosas a tu manera Y el hombre siempre la ha interpretado diferente Por eso ayúdanos en este día Tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo Y la mente de Cristo es la palabra Señor gracias por esta mañana Porque quizás nos sentimos un poquito mal Pero no importa Tú de todas maneras yo sé que tú me amas de verdad Yo sé que tú al que amas lo corriges Señor No lo dejas sin corregir Te interesa su condición Te interesa nuestra condición Para que podamos caminar por la senda correcta Que caminaron Señor esa senda antigua Que caminaron aquellos baluartes de guerreros tuyos Señor Ahora nos toca a nosotros enfrentar la realidad Y vemos que nos ha tocado enfrentar este día pecaminoso Padre Pero ayúdanos a caminar bajo la influencia de tu Espíritu Porque el Espíritu Santo en tu pueblo será el que vencerá El que derribará las murallas de incredulidad Señor somos tus testigos de este día Tan oscuro Padre Tan absurdo Tan pervertido Pero de todas maneras habrá una novia Habrán creyentes Señor Predestinados para este día Para vencer Y nosotros queremos ser esos pequeños Señor Ese pequeño grupo Señor Permítenos ser uno de ellos Un verdadero orador Así que te alabamos Te bendecimos Te damos gracias Señor Estamos llegando al final de un culto Oramos Señor que sea tu gracia obrando Hemos orado Señor Por los enfermos Y te pedimos por cada uno Quizás un poco especial Señor Tengo un sobrino que tiene problemas con su hijo Y también Señor en esta mañana Siento en mi corazón orar por él Es un pequeño que ya no sabemos que va a suceder Pero Señor como en todas las cosas Todo está en tu mano La vida de él está en tu mano Y la mía también Y la nuestra también Porque tú conoces el final Señor Del ciclo de cada uno Pero una cosa te rogamos Como dijo tu siervo Queremos tener el boleto en la mano Para cruzar más allá Así que oramos que tu gracia sobreabunde Que sea consolando a los que están tristes Sanando Señor Y levantando al caído Y en esta hora al retirarnos Guíanos Señor De regreso a nuestro hogar Y que podamos meditar Señor En las cosas espirituales Que nos corresponden Señor Si hay mundo todavía en nosotros Cada uno lo sabe Cada uno sabe lo que falta Si estamos faltos de oración Cada uno lo sabe Si somos flojos para orar Cada uno lo sabe Señor Ayúdanos solamente Que podamos ser primero en todas las cosas Tú Señor Sea nuestra manera de vivir La gente que nos rodea Ya está cansada de palabras De religión Pero llegará Señor Quieren ver vida Quieren ver una iglesia consagrada Quieren verte a ti en nosotros Señor ayúdanos a eso Bendícenos ahora Cuando debemos de retirarnos A cada uno Señor Cuídanos de regreso Nos entregamos en tus manos En el nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Cantamos un corito a mi hermano Antes de retirarnos Me gusta ese tenía en mi corazón Misericordia Lo cantamos el otro día ¿Se acuerdan? Me gusta Misericordia Es misericordia mi hermano Usted está aquí esta mañana O estuvo O estamos Por misericordia Mi vida cambió Misericordia Gloria a Dios Cantémoslo Misericordia Mi vida cambió Misericordia Misericordia Mi vida cambió Misericordia 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 Mi vida cambió Misericordia 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 Mi vida cambió Misericordia Mi vida cambió Misericordia Misericordia Mi vida cambió Misericordia mi vida cambió misericordia mi vida cambió misericordia mi vida cambió me debiera haber caído mi alma perecido misericordia mi vida cambió misericordia mi vida cambió misericordia mi vida cambió me debiera haber caído mi alma perecido misericordia mi vida cambió misericordia mi vida cambió misericordia mi vida cambió misericordia mi vida cambió mi alma perecido misericordia mi vida cambió misericordia mi vida cambió mi vida cambió misericordia mi vida cambió misericordia mi vida cambió mi vida cambió mi vida cambió misericordia mi vida cambió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!